¡Comenzamos! ¡Un fuerte aplauso para Guismo de Gremlins! ¡Comenzamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Sai! ¡Sai! ¡Mio, Rusia! ¡Gracias! ¡Aleguia! ¡Aqua! ¡Aleguia! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Aleguia! ¡Forduna! ¡Ana! Sonia Arcadio 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 ¡Yana! ¡Mérida! 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 ¡Me cago ya! Bueno, ha sido rápido y más indoloro que el de ayer, ¿vale? Mira, ahí están, emitiendo en directo. ¡Hola, chicos! Hay cinco personas viéndonos en directo ahora mismo. Esto es un momento memorable en la historia de Juan Miguel. Bueno, en 20 minutos o media hora aproximadamente se dirán los premios. Así que no os vayáis muy lejos. Recordad, 20 minutos, media hora, se dirán los premios, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. Podéis aprovechar de ir al baño, comeros un ramen o lo que queráis. ¡Venga, hasta ahora!